Un preocupado, Neil Ligan, ingresó al comedor a la hora del almuerzo y se dirigió directamente a sus primos, dejando del lado ya el hecho que les hiciera distanciarse semanas atrás. —¡Ahí viene Neil! —comentó Estir a su hermano, codiándolo al disimulo, extrañado por el imprevisto. —¡Es infeliz! ¿Cómo puede ser tan cara dura? —exclamó Archie, al levantar la vista de su plato y ver que su detestable primo se acercaba a ellos, por lo que respirando profundamente para mantener la calma, intentó sacar a flote toda su paciencia como hacía su hermano en esos casos, para tolerar el momento. —Muchachos, muchachos, ¿cómo están? Oigan, necesito ayuda. Le requirió el trigueño muchacho sin preámbulos al llegar a su mesa. Se notaba agitado, como si todo el peso de una incontrolable situación hubiese caído repentinamente sobre él. Los Corwald, que estaban al tanto de la forma infame con la que había procedido con Candy y no podían creer que se atrevieran a dirigirles la palabra. No podían, por lo tanto, disimular el mirarlo con odio y aversión. —¿Qué es lo que quieres, Neil? Escúpelo de una vez —le increpó Archie, profiriendo mirar al frente para que no se le dañara el apetito mientras continuaba ingiriendo su sopa. Neil, por su parte, se inclinó llevándose las manos a las rodillas para tomar aire. Antes de poder continuar, tenía la mirada angustiada y la frente perlada de sudor por el esfuerzo de haber corrido. —¡Es Elisa! Contó al fin. Se ha descontrolado a totalidad a los hermanos, que no se esperaban aquello casi y le dio risa. —¿Y recién te das cuenta? Archie concluyó la frase con mordacidad, haciendo que Styr se atragantara por la gracia que le dio y tuviese enseguida por beber agua. —Mas Neil no se inmutó por el comentario y prosiguió. Se le veía sumamente preocupado. —Tienen que ayudarme. Tienen que hablarle. Anda con el peor delincuente de la escuela, Terrence Granchester, y no me hace caso. No quiero irme para nada. —Pues déjame decirte, estimado primo, que ya ese no es nuestro problema. Como ambos son miserables, sin lugar a dudas deben entenderse. —Archie respondió sin poder disimular su antipatía. Neil tragó, grueso, intentando controlarse tras el insulto. —Mas sabía que necesitaba de la ayuda de ambos hermanos, por lo que debía guardarse su dignidad en el bolsillo, si en esos momentos deseaba obtener algo. —Era un asunto delicado, ya que la reputación de su única hermana estaba en juego. —Se supone que Elisa y yo debemos contar con el apoyo de ustedes aquí en el colegio. Por algo somos familia. —Ofeto de forma calmada, pero terminante. —Es por eso que la tía abuela nos envió a estudiar juntos acá, a Europa, porque contaba con que seríamos un equipo cuando se diera algún tipo de problema. —El oír eso hizo que Archie termina de perder los estribos. Al ver el tamaño de su hipocresía, sin contenerse más, el elegante joven se levantó a encararlo. —¿Pero qué tipo de protección me hablas? —Tú, infame, sinvergüenza, que esperaste que nos descuidáramos para tratar de aprovecharte de Candy, le estregó en la cara. —Amenazante cosa que hizo retroceder enseguida a Neil, alarmado. —Esto no se va a quedar así. Notificaré de tus actitudes a la tía Elroy. Contrata con Neil tartamudeando, asustado, pero Archie no estaba dispuesto a bajar la guardia. —¡Hazlo! ¡Vamos! Corre a refugiarte tras tus faldas como el gran canalla que eres, y ahora esfúmate de nuestra vista, si no quieres ganarte otra paliza. —El trigueño, que hacía poco había sido dado de alta, del departamento médico porque aún se estaba recuperando de los golpes y moretones que le había dejado su pelea con Anthony, no se atrevió a venir nada más, y huyó de allí asustado. —Toda una asquerosa rata cobarde —le comentó Archie a su hermano, enojado, volviéndose a arreglar las mangas de la camisa, que, en furor del problema, sin querer se había arremangado dispuesto a luchar. Mientras le veía correr a Neil, alejándose de allí, igual de despreciable que su hermana, pensó en voz alta. Pero eso le hizo reparar también en lo que Neil les había ido a contar. —¿Será cierto lo de Lisa y Granchester? —se preguntó extrañado volteándose a ver a Styr, quien se había mantenido al margen de todo el asunto. Pero eso sí, dispuesto a defender a su hermano si lo ameritaba, para saber qué opinaba. Mas el joven inventor simplemente se encogió de hombros. —¡Dios los crea y ellos se juntan! —fue lo único que supo decir. Un refrán que solía mencionar su padre, el buen señor Corwall. La noticia del romance entre Lisa y Terry corrió como pólvora por todo el colegio, llegando a cada rincón, y fue tema de conversación en boca de todos durante varios días. Fue toda una novedad, algo impresionante al ver el más rebelde del plantel interesarse por una chica que era todo lo opuesto a él. Por no decir la más estirada del colegio, nadie entendía qué era lo que le había visto. Elisa Ligan era tan diferente de sus anteriores conquistas, que si bien se trataban de jóvenes adineradas y hermosas, eran dulces y carismáticas, pero ella, en cambio, era lo contrario. A esas alturas, ¿quién no la conocía o había escuchado hablar de su carácter? Todo el mundo sabía que era antipática y odiosa, una bruja completa al igual que el resto de sus amigas en el grupo que lideraba. Mientras más pensaba los días, el asunto se volvía más interesante. La mayoría del alumnado por lo bajito estaba pendiente de ellos, quisieran o no. Los chismes que generaban seguían viendo en popa y comenzaron a suscitar hasta apuestas de cuánto durarían. La mayoría creía que no pasarían la barrera de las dos semanas, algo casi inconcebible para Terry, un experto en romance pasajero. Pero la cosa cambió de color cuando efectivamente, transcurrido ese tiempo, se dieron cuenta de que ambos seguían juntos. En lo personal para Terrence, él mismo se sorprendió alguna vez al darse cuenta de esto último. Si bien tenía claro en su mente sus planes y propósitos para sus actos cuando empezó su romance con Elisa, los mismos que de a poco estaba logrando cómo acercarse a la familia Andry, hacerle la vida imposible al hijo más querido Brower y principalmente conquistar a Candy. No contaba con qué iba a encontrar en la caprichosa pelirroja algo que le gustara de verdad. Una de esas cualidades era su capacidad para escuchar sin interrumpir las veces en que conversaban. Podía franquearse con ella. Sobre sus problemas o temores y necesidades de tener que contenerse, descubrió también con asombro que ella era igual de fogosa que él en cuanto a demostraciones de afecto se trataba, además de desinhibida algo que sus muchas anteriores parejas no. Elisa en conclusión parecía esmerarse en sorprenderlo y a él le fascinaba que lo hiciesen. Pero no todo era color de rosa. Elisa Ligan también lo confundía a veces. Peleaban, luego volvían, y luego a un punto que se dio cuenta de que, de forma inevitable, se estaba volviendo adicto a sus caricias y a su manera de tratarlo. Lo cual era perjudicial para ambos. Lo reconocía, pero no podía evitar seguir cayendo en esa tentación de experimentar. Fue por ello que una noche después de pasarse de copas, decidió hacerle una visita privada en su habitación para ver qué tan verdadero era su amor por ella y también el que ella demostraba por él. Y una vez más, no se arrepintió de sus acciones, porque Elisa, en vez de demostrarse asustada al verlo irrumpir en su balcón, sigiloso como un malhechor, pidiéndole posada, le dejó pasar. Terry la vio. Vio la timidez y la duda reflejarse por un instante en sus ojos al detenerse al frente de ella. Pero aquel fugazalo de inseguridad se transformó inmediatamente en decisión, algo que le indicó que estaba lista. Él procedió entonces con cuidado. La sintió temblar al apropiarse de sus labios, mas no retroceder. Una carta abierta para avanzar fue así como ambos se entregaron por primera vez en medio de la oscuridad. Lo más extraño para Terry después de esto fue empezar a sentirse atrapado en su propio juego. Él era una persona carente de afecto. Parecía encontrar de pronto de verdad una compañera, aunque por mucho no fuera perfecta, pero que de buena o mala manera estaba junto a él. La chica había reconocerlo. Era caprichosa, vanidosa, estirada. No obstante, cuando estaba a su lado, intentaba por todos los medios de maravillarlo sin importarle lo que pensaran los demás, que en su mayoría eran contradicciones, pues a ella no le interesaba ni él y punto. Sin embargo, Terry se equivocaba al creer que Elisa tenía buen corazón al considerarla tan diferente de su hermano Neil de quien ella perjuraba a estar desligada y a el que él detestaba. No sabía que su enamorada siempre llevaba una máscara de falsedad, cubriéndola, haciéndola parecer indefensa. Elisa, por su parte, no se complicaba con el papel que le tocaba desempeñar, además de que no le resultaba para nada desagradable. Ajena al cariño que empezaba a despertar poco a poco en Terry, desde un principio decidió jugar muy bien sus naipes, no era tonta, y sabía que lo que le movía a él estaba distante de ser algo profundo, puesto que no era un ave de un solo nido. Mas ella tenía sus propios intereses que permanecían en su mente muy claros. Uno de ellos era causarle celos a Anthony, ¡Ansoni! Picarle en el alma donde le intuía que existía una escondida o una pequeña chispa de lo que un día fuera su amor por ella. Un amor que Candy Blanca había logrado extinguir al aparecer. De solo pensarlo, la chica pelirroja se llenaba de rabia, pero eso le servía para fortalecerla e incentivarla a actuar mejor según sus planes. Para ella, no había mejor recompensa que ver la cara de mal humor y desaprobación del joven Brower, al verla pasar bien arreglada de brazos de su galán, o que fuese testigo de sus demostraciones de afecto, algo que a Terry no le importaba esconder ni a ella disimular, en la mayoría de las veces hasta lo hacían a propósito. Él para demostrar que seguía importándole un comino a las reglas del colegio y ella, aparte de incomodar a Anthony, seguir captando toda la atención a su alrededor y dando de qué hablar. Elisa intuía que Anthony y Terry se detestaban y pensaba equivocadamente que en parte se debía a ella, Anthony, por sentir que empezaba a perderla y Terry porque conocía que entre ella y su prima existía una historia. Otra de las razones que incentivaba a jugar la hora, la ola de popularidad que todo esto traía. Ser la novia del chico malo de la escuela tenía sus ventajas. Lograba ser respetada, admirada, deseada por todo el mundo. Le otorgaba poder, algo que amaba sentir y no podía desperdiciar porque pensaba desde ya emplear en un futuro. De repente Candy había pasado a estar en segundo plano. Ahora ella era la chica más popular. Era la reina. Por ello se empeñaba con ahínco en aprender trucos de seducción para mantener a su galán bien atado. Su primer novio. Como decía, con ternura. Al chico que en realidad era el instrumento de sus estrategias. Un ejemplo de sus tácticas fue cuando un día durante las primeras semanas de su relación con astucia y utilizando sus encantos así como algo de dinero logró sobornar al nerd jovenzuelo recién graduado que efectuaba como pasante del bibliotecario para que le permitiera acceder a los libros prohibidos del colegio. Aquellos que contenían los temas de anatomía y educación sexual a los que solamente los profesores podían. Había que recordar que el San Pablo era un colegio religioso muy conservador y por lo que aquellos eran temas de cuidado para los estudiantes. También entamblando negocios con el mismo joven y junto a sus amigas con quienes revisaba los libros. Logró que le consiguiera con sus contactos algunas publicaciones sobre las artes amatorias y el Kama Sutra por los cuales tuvo que cancelar una buena suma de dinero esperanzada de aprender en ellos tácticas que en su romance presente o en los futuros que intuía vendrían les servieran. Elisa decidió no arrepentirse en ningún momento de sus acciones tomadas ganadas de experimentar. Ganas de experimentar eso es lo que despertaba Terry en ella con sus besos y sus caricias. Por eso cuando llegó el momento decisivo con él ya estaba perfectamente enterada del calendario menstrual de una mujer como para no sentirse preocupada frente a su primera relación sexual. A esas alturas se consideraba toda una mujer madura. Había pasado por días en que se sintiera tan triste tan desubicada que nada parecía importarle por lo que no tomó con mucha seriedad el asunto hasta que se vio envuelta en él. Más para su sorpresa la ternura que le mostró Terry en esos momentos aparte de dirigirla como buen maestro por los caminos de la pasión la desarmó. Contrarrestaba con total brutalidad o perversión que había imaginado de él a esas situaciones para que para la que se había preparado pero no encontró aquello la cautivó por completo hasta ir envolviéndola lentamente en su propio juego. Como bien intuía Elisa Anthony estaba al tanto de eso y no se sentía a gusto él también era un joven de la edad de Terrence Grantchester el mismo vigor y ganas intensa de vivir por lo que podía reconocer inevitablemente los signos de deseo de él por su prima algo que adicionado a la naturaleza fogosa de Elisa dejaba seguro de que ya había pasado a mayores. Lo peor era que se trataba de su peor enemigo e intuía que Elisa actuaba así para hacerlo sentir culpable o para incomodarlo causándole celos. No iba a negar que en un principio sí le había afectado la noticia pero no de la forma en que ella esperaba sino por el hecho de que era su prima y la quería. Aún a pesar de los malos roces que hubiesen tenido últimamente Elisa era parte de su sangre y su alma de bondadosa. Le decía que debía de cuidarla y protegerla tanto como su cariño fraternal se lo permitiera. Todos los momentos felices habían pasado juntos de pequeños era algo que no se podía borrar y que conservaba como gratos recuerdos en el corazón como memoria desde una parte de su vida ya dejada atrás por todo eso en el fondo aunque quisiera no la podía odiar pero tampoco podía verla como ella quería. No obstante había algo de lo que estaba bien seguro y era que se merecía estar con alguien mejor. En su opinión Terrence Granchester aunque adinerado o la nobleza era un solo un patán aunque prefería cien mil veces que estuviera al lado de ella o merodeando a su amada Candy. Candy por su lado observaba todo en silencio no sabía muy bien lo que le pasaba por rato no estaba segura de lo que sentía. Ver a Terry con Elisa no le gustaba pero en realidad el hecho de saber que estaba con otra era lo que más le dolía. Se decía que estaba siendo egoísta y eso le hacía sentir peor porque iba en contra de sus preceptos de los valores que ha aprendido en su niñez con sus madres tal vez el mundo superficial en el que por obligación convivía un aire malo que amenazaba con afectarla si había logrado cambiaría después de todo como un lejano día le dijera a su amigo Toma al encontrarla de nuevo en la mansión Andri quizás estaba dejando atrás su verdadero yo para convertirse en una chica frívola más del montón. Lo cierto es que aunque trataba por todos los medios de concentrarse en otras cosas importantes como sus estudios o su propia relación para alejar el mal sabor de boga que le causaba ver a la nueva flamante pareja juntos y felices pero le resultaba difícil no había algo peor sentir la frialdad de Terry que parecía esconder dentro un deseo de lastimarla de forma psicológica por venganza dije venganza por esa atracción frustrada entre ambos que nunca llegó a florecer él no perdía la oportunidad de exhibirse junto a Elisa cada vez que ella andaba cerca podía hacerle caricias y mimos con la plena finalidad de que los viera era incómodo la hacía sentir mal aunque no lo reconociera en el fondo Candia empezó a entender que tal vez las chicas si tenían razón y Terry y Elisa eran iguales el uno para el otro malintencionados y crueles por ello de forma natural empezó a aborrecer más a Elisa quien no conforme con tener la costumbre de hacerle siempre la vida a cuadritos ahora se metía en la vida de Terry y su amigo y lo alejaba de la de ella era condenable que siguiera que siquiera lo considerase en su situación pero no quería que fuese de ella Candy tenía un cariño especial por Terry basado en el hecho de que sabía era un chico con problemas aunque no supiera exactamente cuáles pero que aún a pasar de eso poseía un buen corazón y él había ayudado en una ocasión le había salvado de que le hicieran daño estaría debido a ello por vida en duda en deuda con él así que deseaba por lo tanto que fuesen buenos amigos alguien en quien pudiese confiar para desahogarse de los pesares que llevaba dentro pero por desgracia Terry ya había encontrado a alguien más para ello y otras cosas más era su peor enemiga Elisa Terry le gustaba era inútil negarlo era una atracción que había surgido en medio de las miradas aun cuando su corazón le perteneciera a otra persona era inevitable Terry aparte de ser un joven de porte gallardo buen mozo poseía una personalidad deslumbrante pero lo que más le atraía era que había sido el segundo chico en mostrar verdadero interés por ella quien gran parte de su vida se considerara a sí misma como un patito feo del cual solo su Anthony con su alma de príncipe había podido enamorarse opinión creada en gran parte gracias a los viles comentarios de aquellos que buscaban siempre hacerla sentir mal por ello el interés mostrado por el chico rebelde hacia ella le había reafirmado que en realidad era bonita lo suficiente para deslumbrar si se proponía resultando ser aquello un aire refrescante que logró subirle la autoestima haciéndola sentir muy bien pero ella no podía retenerlo solo por eso en un primer plano ella era una chica comprometida y estaba consciente de ello le gustaba mucho Terry sí pero amaba a otro eso lo tenía claro y Terry se le estaba transformando en una obsesión de la que debía librarse antes de que fuera perjudicial en cambio el amor que sentía hacia Anthony era fortaleciéndose a través del tiempo se fortalecía a través del tiempo algo que iba mucho más allá de una simple atracción era algo profundo que no quería perder no podía por lo tanto exigir nada Terry también se merecía amar y ser amado ella era egoísta lo reconocía se avergonzaba a veces por sus propios sentimientos todas estas conclusiones le mortificaban a menudo haciéndola sentir como rata más gracias a Dios tenía esa otra persona a quien le había jurado amor eterno y quien había prometido entregarse en cuerpo y alma solo le bastaba estar a su lado para olvidarse de todo ese joven rubio de mirada pacífica y amable con un corazón de oro que le había robado el de ella hacia mucho tiempo alguien que con amor y paciencia siempre le enseñaba ver el lado bueno de las cosas y ser mejor decidió entonces un día que ya no iba a dejar que nada le afectase en dejar a un lado las horas los ahora antipáticos e insoportables de Terry y Elisa solo enfocarse en Anthony su verdadero amor y así los meses empezaron a transcurrir tranquilos para Anthony y ella en medio de cuadernos libros tareas hasta terminar amoldeándose perfectamente al estricto sistema del prestigioso colegio San Pablo a esa estricta vida al igual que sus primos aunque en un principio se les hiciera pesado día a día pusieron lo mejor de sí esmerándose en sus estudios como si habían prometido sonriéndole a la vida porque estaban enamorados y anhelando siempre que llegara el sábado por la tarde y el domingo que eran los días en que podían reunirse con mayor libertad el campeonato de fútbol intercolegial siguió siendo en popa desde un inicio con resultados favorables por parte del San Pablo hubo rivales muy difíciles pero los jugadores se esforzaban al máximo no se consiguieron todas las victorias pero a veces que cayeron le hicieron peleando como verdaderos héroes y aquello al finalizar los meses que duró la competencia tuvo su recompensa puesto que se alzaron con la copa de la manera indiscutible el nuevo capitán había logrado hacer al final de cuentas lo esperado levantar el equipo y direccionarlo hacia el triunfo se dieron muchísimos homenajes por ellos ya para finalizar el año electivo que algunos de los integrantes del equipo hubiesen disfrutado más de no ser porque les tocaba asistir en los siguientes días al colegio de verano el cual quedaba en Escocia para igualarse en las materias no vistas o no aprobadas durante los tres meses que duraban las vacaciones entre ellos estaba el mismo capitán y su primo Archibald he de reconocer que me divertí confesó Archie una tarde Anthony y a su hermano mientras empacaban las cosas para ir a Escocia espero que el próximo año sea igual debemos repetir esa victoria alento te equivocas no será igual será mucho mejor corrigió Anthony riendo y estrechándole la mano eran adolescentes llenos de energía y sueños por cumplir a Archie Estir Anthony Candy y Annie les tocó estudiar ese verano los tres últimos fueron los que debieron ver más materias por haber ingresado a mitades del año escolar mientras que los hermanos que ingresaron a poco antes debieron recuperarse solo unas cuantas Paddy también los acompañó aunque no estaba obligada a hacerlo porque ya que también era un complejo vacacional para los alumnos que por algún motivo no podían volver con sus familias decidió unirse a ellos para ayudarlos a esas alturas los seis eran un equipo eran un grupo y además entre ellos habían encontrado el amor Candy no olvidaría el día en que contempló por primera vez las verdaderas colinas de Pony Candy no olvidaría el día en que contempló por primera vez las verdes colinas de Escocia estaban sumamente emocionada era un nuevo país visitado en menos de un año otras costumbres otra cultura su corazón se sentía encantado mientras observaba los fríos pasajes a través de la ventana del tren que la conducía junto a sus amigos al colegio de verano aunque el viaje fue tedioso de casi dos días vía terrestre la recompensa que tuvieron fue grata al descender del auto que los transportaba a los seis al amanecer y poder encontrarse de cara a la aurora que anunciaba un nuevo y soleado día en una una campiña hermosa era la extensión del colegio San Pablo de Inglaterra y más le parecía un complejo turístico que una institución educativa y resultó ser a la final un lugar muy diferente divertido de acojador en comparación a una segunda cárcel como habían imaginado es un sitio precioso se le escapó en un suspiro a Candy el momento era perfecto y ella se sentía completamente feliz de poder compartirlo con sus amigos y su gran amor a Anthony le tomó la mano mirándola con dulzura en respuesta qué maravilla exclamó Annie seguro que es el colegio de verano de Oestir pues sí es aquí donde no dejó el chofer a Anthony le recordó refiriéndose al transportarse que le había proporcionado al mismo colegio ¿cómo? refiriéndose al transporte que les proporcionara al mismo colegio pues sí es aquí donde nos dejó el chofer a Anthony le recordó es aquí chicos confirmó Patty quien aunque no había estado allí antes por soler pasar las vacaciones con su familia lo reconocía por todo lo que había contado además de las fotografías no nos engañaron cuando dijeron que era hermoso comentó extasiada con la vista del paisaje a los pies de la pequeña colina donde estaban se extendía un hermoso lago que brillaba con el reflejo del sol de aguas cristalinas como espejo y frente a él se encontraban las residencias que servían de alojo a los estudiantes todas de fachadas impecables pero pintorescas un lugar no apto para deprimirse sin lugar a dudas creo que va a encantarme estar aquí opinó el galante Archie olvidándose por un momento de la formalidad y bostezando por el cansancio del viaje mientras se acercaba al borde de la colina para contemplar a sus anchas el panorama y abría y abría los brazos en un gesto natural para desperezarse un momento después añadió solo que me pregunto por dónde debemos bajar fue entonces que su hermano mayor decidió que era el momento apropiado para gastarle una broma pues aquí hermanito estamos de vacaciones exclamó tomándolo de la manga del abrigo y echándosele a correr cuesta abajo llamándosela consigo aunque no estuviese preparado una pequeña lección para quitarle la presunción que hizo reír a todo el mundo oye loco para gritaba Archie volviéndose de repente descendiendo de la colina sin poder detenerse como un caballo desbocado Archie gritó Annie preocupada y se lanzó detrás de él haciendo que ni Patty ni Candy pudieran parar de reírse entonces la pequeña pecosa miró a su novio quien también estaba divirtiéndose y la expresión pícara en sus ojos le confirmó que era su turno ¿lista? le preguntó Anthony Candy asintió alegremente entonces la tomó de la mano y ella con la otra tomó la de Patty para luego juntos botar secuesta abajo detrás de los demás mientras sus risas juveniles retumbaban por todo el campo la colina era considerable pero no peligrosa y alrededor había muchas más y en ese lugar parecía verlo todo naturaleza amigo recreación menos reglas la cosa hubiese sido perfecta de no ser por unos detalles unas partes buenas y unas malas entre las malas que Lisa y Neil también asistieron al campo vocacional mientras que las buenas fueron que casi no se hablaron con ellos durante todo el tiempo que estuvieron allí de repente los hermanos Ligan habían pasado a ser como extraños aunque permaneciesen en la misma familia esto dejaba otro punto malo que era el ambiente tenso que sentía cuando estaban cerca y también que Terry que por esos tiempos parecía no poder vivir separado de Lisa se había vuelto como su sombra aun cuando él y Neil se detestaban al grado de no poder verse ni a los dos metros de distancia y eso lo sabía todo el mundo Terry también tenía materias pendientes pero se notaba que estaba allí también disfrutando el aprovechar la oportunidad de estar en otra sede y por ello fue el control por parte de las autoridades del colegio disminuirse fue así que lo vieron varias veces saltándole las reglas no asistiendo a clases huyendo de noche frecuentando bares o lo más común agarrándose a los besos apasionados con elisa cobijados por la sombra de los árboles Candy fue testigo sin querer de una de esas demostraciones de afecto una tarde sin tener más opción que detenerse un momento a observarlo sintiéndose como le hacía un nudo en la boca del estómago en esa ocasión después de procesar su impresión se dio cuenta del nacimiento de su envidia para con elisa porque a ella le hubiese gustado estar en su lugar aunque fuera un instante por eso bajando la mirada y moviendo la cabeza decidió que lo mejor era alejarse corriendo de allí hasta llegar a un lugar donde estuviese a salvo de la tentación o los celos necesitaba refugiarse en esa persona que siempre estaba allí para ella gracias al cielo la encontró no muy lejos colina abajo jugando cerca del lago al fútbol con sus primos y otros compañeros lucía alegre y despreocupado derrochando energía como siempre con su espíritu deportista mientras sus cabellos de oro brillaban con los últimos rayos del sol de la tarde era bello y tenía un corazón muy grande quizá demasiado para ella avergonzada de sí misma y con la remordimiento a flor de piel candy empezó a acercarse despacio para no incomodar más él notó su presencia enseguida can se sorprendió los chicos los chicos al verla también la saludaron a Anthony entonces le dio un pase de pelota a Steve y se acercó corriendo a ella él siempre incondicional siempre pendiente de ella siempre dispuesto si para algo lo necesitaba candy sintió una opresión en el pecho por la culpa de desear por los momentos a otro y sus ojos sacudieron las ganas de llorar por eso una vez que lo tuvo cerca por toda respuesta lo único que pudo hacer fue refugiarse en sus brazos esto a Anthony le conmovió poniéndose a disfrutar del abrazo a qué se debe esto mi amor le preguntó con ternura un rato después mientras la sostenía aferrada así es que sentí la necesidad de decirte cuánto te quiero contestó ella con la cabeza escondida en su pecho para que él no notara sus lágrimas Anthony le acarició suavemente la espalda para infundarle serenidad y aprovechó para depositar un tierno beso en su cabeza yo también te amo a mi dulce Candy la escuchó decir haciéndola estremecer pero lo más lindo fue en la posición en la que estaba poder escuchar los latidos del emocionado corazón de él el resto del verano transcurrió sin complicaciones una vez que Candy decidió enfocarse en su mundo y aceptar con plenitud que Anthony era su vida y nada más de allí las aventuras y momentos felices vividos junto con sus primos sus amigas y su amor transformaron en inolvidables fue una época preciosa aunque tuviesen la mayoría que estudiar arduo pero el apoyo que se brindaran entre todos hacía llevadera y hasta entretenida la situación voy a meter panteras y gominolas dos segundos no más vamos a ver dónde las meto se reunían para estudiar y cuando no tenían nada que hacer salían al centro de la ciudad a explorar los alrededores hacían picnics al aire libre a veces se comían un paquete de guamip las xl dios mio y unas panteras de chocolate que vendían en el centro como la ven hacían picnics y al aire libre y se refugiaban en la residencia escocesa de los andry de los andry para que para sus suertes no quedara muy lejos de allí era una propiedad inmensa hermosa y elegante como todo lo que llevaba el apellido andry los chicos no sabían de su existencia hasta entonces se llevaron una gran impresión cuando el buen george una vez fue a visitarlos los llevó el grupo entonces hizo de esta un lugar de reunión junto a los seis amigos los seis mosqueteros dios mio casi nunca se aburrían siempre comían guamip siempre encontraban algo que hacer esos cortos meses sirvieron para unirlos más a todos y para cuando les tocó volver a londres ya eran inseparables tres días después de regresar a inglaterra lo suficientes para que los estudiantes de san pavo volvieran a poner en orden sus vidas el nuevo año escolar empezó un poco más complicado y difícil que el anterior pero nada que con esfuerzo y empeño no se pudiera superar los chicos desde un principio se pusieron a estudiar con ajinko para no tener que pasar otro verano recuperando materias pero bien estudiante que debía hasta el recreo ese estudiante se llamaba ¿cómo le ponemos? llamémosle Odete Odete el chico de Charris Odete era un chico mejor dicho super pago super flojo y ese muchacho debía estar al recreo eso era impresionante y bueno eso fue lo que pasó ese chico debía estar al recreo como lo ven en cuanto al deporte al terminar el primer trimestre empezaron los entrenamientos previos del equipo de fútbol para pelear por el campeonato de ese año había buenas expectativas y ánimos por parte de todos jugadores y alumnado en general todos esperaban que se consiguiera la victoria para que la copa se quedara en casa Anthony que seguía siendo el líder era el más entusiasta de todos y desde el inicio no dejaba de pensar en estrategias deportivas para conseguir ganar la nueva copa solo que no contaba con la inesperada actuación del destino un día jugando un partido amistoso con un equipo de otro colegio mientras peleaba el balón frente al atacante sufrió una falta que le ocasionó una lesión en la rodilla la cual tuvo que ser enyesado Dios mío y todo el mundo le fue a poner grafitis en el yeso como la ven Anthony con amor con mucho cariño Anthony y en ese momento llegó Sophie Cruz Candy Candy libro bonito bonito libro Candy 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 libro bonito libro Candy 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 libro bonito libro Candy Candy te quedo con mucho cariño para para Anthony Anthony sí de tu amiga Sophie Cruz gracias Sophie Cruz tan hermosa que tú eres eres un corazón eres maravillosa todos le firmaban en el brazo a Anthony como la ven aparte el médico le recomendó reposo y nada de actividad física hasta que estuviese totalmente recuperado pero para aquella por desgracia era un proceso que dudaría meses Anthony entendió la responsabilidad que ello conllevaba por eso haciendo un gran esfuerzo al dejar de lado su propia voluntad tuvo que tomar una importante decisión el equipo necesitaba entrenamiento arduo así que eran estar en condiciones aptas para ganar los partidos y lastimosamente él por lo pronto no podía ser partícipe de ellos tampoco podían esperarlo porque eran momentos decisivos así que optó por lo más sensato dimitir hubo malestar general y tristeza pero no había otra salida al mismo frente en sus compañeros se encargó de designar el nuevo capitán evalando sus actitudes y buen desempeño alguien que liderara el equipo que liderara el grupo en su retiro la elección cayó sobre Fabrizio Massini el grandulón estudiante italiano que inspiraba respeto solo con verlo Anthony sabía que le quedaban en buenas manos con él y se fue tranquilo vamos a elegir una persona que sea el campeón aquí del equipo para que las cosas mejoran y los demás aquí en el traspaso de los jugadores y las estrategias y todo sea más organizado yo creo que lo mejor es que el capitán del equipo sea Fabrizio Massini el grandulón estudiante italiano que inspiraba respeto solo con verlo como la ven Anthony sabía que quedaban buenas manos con él y se fue tranquilo guardándose dentro de la melancolía que todo aquello le causaba al igual que el resto de sus compañeros sin poder evitarlo pasó algunos días algo deprimido más al tener a su lado a Candy que a veces parecía una bella y natural mini enfermera compensaba aquellos momentos tristes Candy aunque no pasara todo el tiempo con el debido a los deberes y normas que tenían que cumplir a veces Candy como era de enfermera pequeñita una mini enfermera ella ponía curitas con formas de pero eran curas o sea benditas o sea como le llaman aquí en México con lo que estaban las heridas curitas como la ven no pasará todo el tiempo con debido a los deberes y normas que tenían que cumplir se preocupaba por la salud y trataba de cuidarlo en lo más que podía a Anthony Anthony estaba pendiente de que siguiera bien los tratamientos de que tomara sus medicinas que sabían guácala a cachupe Dios meo Anthony tómate esta medicina pero Candy tómatela no Candy Anthony y le pisó le dio una patada en el yeso Dios Candy bueno tú me dejaste esa lección Anthony tú no querías tomarte la medicina que sabía cachupe y yo te tuve que pegar en el yeso para que abrieras la boca necio sinvergüenza pero Candy nada le hizo tomar las medicinas lo alimentó bien le dio buenas espinacas para que fuera fuerte como Popeye el marino sin saberlo empezaba a revelarse ante él como la madre protectora y delicada que serían algún día con sus hijos era mucho más delicada que la madre Teresa de Calcuta como la ven como ya no podía jugar si es que quería volver a hacerlo en un futuro tenía que seguirle al pie de la letra las indicaciones médicas aún después de que le quitaran el yeso y bueno es que si tiene más tiempo para pasar con ella la joven rubia con su alegría le hacía olvidar las preocupaciones y pesar que le causaba el no poder desestresarse por medio del deporte como le gustaba fue así que Anthony luego recordaría aquella época como una de las más especiales en su vida cuando su romance tomó estabilidad y se solidificó sin ya no tener que esconderlo ante el mundo empezaron a pasar todos los fines de semana juntos estudiando o paseando por los jardines mientras platicaban les agradaba recostarse en el césped de los lugares alejados disfrutando con tranquilidad el uno de la compañía del otro Anthony solía entonces descansar la cabeza en la falda de ella mientras Candy empezaba a encontrarles historias o anécdotas de su infancia en el hogar de Pony un sitio que ambos extrañaban mucho ella acariciaba su frente y su cabello haciendo que su mente se despejara de todo y sintiera que el universo solo existían los dos Anthony entonces cerraba los ojos y el resto del mundo desaparecía en su lugar todo parecía pasible perfecto porque ella estaba a su lado para Candy también las cosas fueron favorables en aquella época al estar pendiente de Anthony pudo regalar al fin todas sus dudas y encaprichamiento de adolescente inmadura al fondo de su alma y simplemente se dejó llevar por el curso del amor que el destino le tenía trazado sus sentimientos por su príncipe de las rosas príncipe de las rosas the prince como le llamaban secretamente en su diario mi príncipe de las rosas volvieron a ser muy claros y concretos aun cuando aquel fantasma o fantasma de la tentación se le había prohibido nombrar rondada inevitablemente por allí saliera colocación de vez en cuando en medio de conversaciones de aquel hecho de que hubiese pasado a ser parte de los intocables los fantásticos los intocables como la ven al igual que la antipática mujer que tenía como pareja no le eximía de seguir siendo todo un personaje en el colegio solo que ahora elisa simplemente se encontraba en medio de esas historias las pocas veces que se permitía pensar en ello le parecía algo pesaroso aun a sabienda de que aquel romance no era de cuentos de hadas como gracias al cielo era el suyo y quien en cambio era complicado hasta a veces tempestuoso a que nadie entendiera como era que estaban durando porque Gandhi sabía que elisa no era una buena persona e intuía que tarde o temprano terminaría siendo algo que lastimara a Terry como la ven lastimara a Terry o sea le dañara destruyera sus emociones y bueno nos vemos en el siguiente en la siguiente parte voy a dejarlo hasta aquí nomás vamos perfecto el día está bonito maravilloso todo hermoso y pues sí jajaja Dios me los bendigan un saludo voy a saludar a la gente si claro que no vamos a saludar a Sophie Cruz Nutelita Sophie Cruz o sea la multicuentas de Sophie Cruz Gaby Rojas Rosa María Adriana Chuy Fanny Jance Perla Espinosa Marsh Saotome Janet Pérez Susy Cruzado Gloria Rodríguez Guadalupe Aguirre Janice Moon Janice Moon nuestra amiga es que si digo cosas de pronto no vuelve al canal jajaja nuestra amiga chiflada como la ven es que Janice Moon es tremenda y hace comentarios así terribles porque por ejemplo en el video de Terry dijo que baile así pero encima de mi papazote o sea a Terry Dios mío un saludo especial a Barbie come up a baby girl in a Barbie world Marcela Aceitón Alarcón yo sé que es Alarcón se cambió Alarcón porque no sé por qué pero ahí dice solo Marcela Aceitón Alex R Morena Juárez y y Cuca la verdad me voy a robar a todos los hombres del mundo Cuca Fernández como la ven y se cuidan y Dios me los bendiga jajajaja un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.